La historia de la humanidad La historia de la humanidad registra dos acontecimientos que cortaron el mundo por la mitad. Digo el mundo, realmente lo que cortaron fue la historia. Pero es una forma de decirlo quizá un poco más atractivo. Son la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa dos o tres años después. Porque a partir de ese momento comenzó el proceso de constitucionalización de las sociedades del mundo. La primera constitución que se conoce en la historia de la humanidad independientemente de los aprestos que se hizo, por ejemplo, en la antigüedad durante el siglo de Pericles, aquella famosa carta magna como le llamó en su momento, independientemente de esos, digamos, conatos de organizar las sociedades a través de las leyes sobre todo una ley básica, fundamental, principal como la constitución no terminaron de ser real y efectivamente un modus vivendi de las sociedades hasta que los norteamericanos decidieron hacer su constitución. Una constitución que no ha sido modificada, sino que ha sido anexada. Se le han agregado otros derechos y tiene doscientos y pico de años. Del setenta y seis para acá van unos añitos. Estamos hablando de doscientos y pico, doscientos cincuenta, doscientos sesenta años de vigencia. Y esa constitución no contenía el control judicial de la constitucionalidad. Es decir, no había la posibilidad, de acuerdo a lo que ella planteaba, de que el juez o los jueces controlaran la actividad de los dirigentes, del ejecutivo, de los funcionarios. O sea, no había ese sistema de contrapeso que hoy día se cuidan mucho los constitucionalistas de agregar en las actuales constituciones. Ocurrió que, a propósito de lo que está pasando en este momento, hubo un caso de una designación apresurada en un momento de transición de un gobierno a otro, y se desarrolla lo que se conoce en el constitucionalismo moderno como el caso más emblemático constitucionalmente hablando, que es el caso de Madison versus Marbury. Marbury versus Madison o viceversa, como sea. La cuestión es que ese caso en el que se intentó designar un juez de manera apresurada antes de que se produjera la instalación de un nuevo gobierno, hizo que la autoridad, porque cuando llegaron las nuevas autoridades, no quisieron darle el amado, no quisieron dejarlo que funcionara. Entonces, él acudió al juez. La constitución norteamericana no planteaba que eso debía irse a la justicia, pero los norteamericanos entendieron algo que nosotros no entendemos como sociedad en este país, el sistema de contrapeso. Nosotros no lo entendemos y por eso ustedes ven que el PLD se ufanó en su momento de que el mapa de la República Dominicana era morado. Ese no es el gobierno ideal. Un gobierno donde tú tienes el principal poder del Estado y el segundo e importante poder del Estado que al fin de cuentas te va a producir el tercer poder del Estado, no es el gobierno ideal. Por eso pasan tantas cosas en este país. Es muy atinado del caso Marbury. Sí, 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 claro. Porque está justamente lo que está pasando. Es como con mala leche que lo trajiste. Y de hecho, ese es uno de los temas fundamentales cuando uno inicia el posgrado de la maestría constitucional. Y lo traen mucho porque hay ingredientes donde está más allá de la propia constitución de ese momento. Y es la capacidad de seres humanos, del juez, en su intimidad. ¿Cómo define o cómo resuelve un tuerto de esa naturaleza? Miren, el mejor gobierno que hizo Leonel Fernández fue el primero. Y tenía juventud, ninguna experiencia. Leonel había sido, a lo sumo, había sido abogado de oficio de la segunda Cámara Penal del Distrito Nacional. Era lo único que había sido. Pero no tenía el Congreso a su favor. Y hizo un gobierno excelente. No digo yo que los otros dos fueran malos. Sí, para uno desgarrarse la vestidura. Pero este fue el mejor. Tuvo que sortear casos externos. Demostró una inteligencia y una sagacidad increíble para un muchacho de su edad en ese momento. Y yo le voy a decir una cosa. Esto lo traigo a colación porque en este momento nosotros vamos a tener un gobierno del Partido Revolucionario Moderno que tendrá a su favor una gran cantidad de diputados, de senadores. Diputados tienen 90. A excepción de que todavía se está contando y se están organizando algunas cosas. Es posible que quizás le aparezcan uno o dos diputados más. Pero tiene 90 hasta ahora. Eso quiere decir que de 190, de 190 él tiene el 50 y algo por ciento de las cámaras. 50 y piquito de las cámaras. De la Cámara de Diputados y creo que tiene... Pero con el ingrediente de tener obligatoriamente que negociar y tener altruismo en el proceso de lo que nos convenga como legislación. Le faltan 10 amados para tener mayoría. Sí, pero hay una cosa, pero hay una cosa. Pero está repartida. Sí, pero hay una cosa. Todo lo que hay, hay gente que están ahí que son aliados del PRM que tienen diputados, que también esos se suman en un momento dado. Y lo mismo está en la fuerza del pueblo. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A dónde es que quiero llegar? Uno de los mecanismos más interesantes e importantes de las democracias representativas, de los estados sociales y democráticos de derecho, ¿qué es lo que es este estado? Es el sistema de equilibrio, el sistema de peso y contrapeso, o de contrapeso en una palabra, que se arma en el estado. Es decir, por eso ustedes ven que cuando hablamos de tres poderes independientes, equidistantes, pero no menos cierto es que la misma ley, la misma constitución plantea que un poder intervenga en las acciones propias de otro de manera muy solapada, pero de alguna manera interviene. Porque, por ejemplo, el presidente tiene derecho a indultar. Después que los jueces, después que el proceso ha pasado por todos los estamentos, ¿no? Por todas, ha terminado, ya está condenado el tipo, el presidente puede indultar. Es una manera como de convertirse en poder judicial de manera momentánea. Entonces, esa es la idea. La vigilancia que tiene que tener el primer poder del estado, que es el poder legislativo, sobre las acciones del Ejecutivo. Y viceversa, cuando el Ejecutivo de alguna manera interviene en el otro, planteando cosas, teniendo algún tipo de privilegios en términos de la opción de la ley, o dar un decreto que tiene un valor de cumplimiento igual al de la ley, aunque con una jerarquía menor en términos de la norma. Pero, indudablemente, que yo lo que espero, y con esto cierro mi comentario, yo lo que espero es que el PRM, y eso nos sirva a nosotros como sociedad, que el PRM tenga la suficiente entereza. Me parece Luis Abinader un individuo con mucha enjundia, un tipo poco emotivo, un tipo poco dado a ser hiperbólico en sus acciones. Y todas las decisiones que ha tomado hasta ahora han sido saludadas por la gente, por todos nosotros. El único momento en que se le criticaron una designación fue la de Chu. Pero bueno, uno de los mejores bateadores que ha habido en este país es Ricardo Carti. Nunca, no siempre iba al Jhon y daba un hit. Ahora, Ricardo Carti es el mejor pelotero como bateador, como ofensivo, que ha habido en la pelota dominicana y dominicano en grandes ligas. Pero no daba un hit todos los días. Lo que quiere decir que, ¿cuánto ha nombrado Pulvio? ¿Ocho, diez, doce? Once, once. Once, de once que falle una, está bien. No, Chu es el político que más se adapta a esa parte. Sí, sí. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos... Lo que tiene entre manos el interior del policía no es solamente armas y cosas, sino también municipios y gobernaciones y migración. Yo quiero dejar la idea siguiente. Es necesario que los gobiernos no tengan el control de todo. Es necesario que haya el equilibrio. La democracia no es una nación para vivir en acuerdo, como mucha gente cree. Eso es democracia. No, el hecho de que todos estemos de acuerdo no es democracia. La democracia es estar en desacuerdo y poder convivir. O sea, el sistema democrático es el sistema del disenso, no del consenso, del disenso, pero que ese disenso nos permita convivir con los que disentimos. Eso es democracia. Por eso, me preocupa siempre que un congreso tiene el color del ejecutivo. Me preocupa. Y miren la prueba de lo que ha pasado con la justicia, con el congreso, con los gobiernos, del gobierno que acaba de finalizar, todo lo que hemos visto y todo lo que nos hemos quejado. Hay que pensar, hay que saber decidir por quién votar. ¿Verdad, Carolina? Sí, así es, Amado. Muchísimas gracias.